Adelantado el antesalista Solano, adelantado el antesalista Filia, a medio camino están Alcántara y Aibar Buscando hacer el out por la goma en un batazo por el suelo La oferta para Hanson, saca batazo que se va de hija, bola se va abriendo y zona foul Ya notó una, anotó dos, Mateo viene volando alto de tercera para la goma Hanson siguió para la tercera, triple remolcador de tres vueltas y los toros están adelante con un toro lío, tres carreras por cero Hit y Gweral, salami super especial y Gweral, más carne, menos grasa y menos sal Con la calidad de la empresa Central Romana Corporation El corredor llegó seguro como seguro está tu dinero en Copa Médica, una cooperativa de ahorro y crédito Copa Médica, protegiendo tu futuro Los toros han encontrado aquí lo que necesitaban Primero Abraham Almonte despertando con su bate, conectando un doble Y qué mejor momento para un hombre que hoy Lino lo ha sacado de la banca Lo trae a jugar defensa para mejorar, bueno, la defensa Pero en un momento grande, el turno es para Allen Hanson Ni pensarlo, ¿verdad? Se trajo para que jugara esta noche Ni pensar, Linder Castro Junior Leigh al primer lanzamiento, está sacando batazo grande a lo profundo Lo va buscando el guardabosque, la bola, el guardabosque ¡La bola! Le dice adiós Cuadrangular para Junior Leigh Batu Bat Salami super especial y güeral Más carne, menos grasa y menos sal Con la calidad de la empresa Central Romana Corporation El corredor llegó seguro como seguro está tu dinero en Copa Médica Una cooperativa de ahorro y crédito Copa Médica, protegiendo tu futuro Señores, la séptima entrada para los toros se ha convertido en un espectáculo Aquí ha sucedido de todo Triple, dos cuadrangulares Doble Sencillo Doble Triple y dos cuadrangulares Es decir, que Tatán da bateado para el ciclo En este inning, ahí está el palo Que bienvenida de Adame Junior Leigh Galindo Castro Desde que golpeó la pelota sabía que iba a viajar Y lo gozó Lo gozó Lo mismo que yo te decía hace un rato Ulises Joaquín gozó su proche Valdez Pina ha gozado su cuadrangular El chino muñó desde Palenque Se que en Palenque dos son toros Está sacando batazo grande a lo profundo Lo va buscando el guardabosque La bola, el guardabosque La bola Le dice adiós Cuadrangular El tercero de la entrada Esto es increíble Salami Súper especial Igual Más carne Menos grasa Y menos sal Con la calidad De la empresa Central Romana Calparation El corredor llegó seguro Como seguro está tu dinero En Top Médica Una cooperativa de ahorro y crédito Top Médica Protegiendo tu futuro Bueno señores Son ocho las carreras Pero de que manera Ahora es Jemen Candelario Que saca la pelota Por lo más alto del jardín Entre el jardín derecho Y central Otro batazo Que desde que salió Del bate de Candelario Se esperaba Era solo saber Donde iba a caer la pelota Miren esto En la pizarra Ha dado ese valor